El recorrido en la octava y última local por hoy sábado. Banderola roja, se da la salida, babum, sale disparado hacia la punta. En el segundo está Fusión avanzando rápidamente, también allí Micromax por el centro busca paso. También allá el ejemplar castelano, allá va Micromax a buscar el comando sobre babum. En el tercer puesto por dentro va corriendo también allí el ejemplar como debe ser. Afuera castelano busca camino también atrás que es la fusión Micromax en la punta. Tiene un cuerpo claro, segundo está babum castelano. Se presenta en el tercero, cuarto como debe ser por el medio también en Manuel. Adelante se mantiene Micromax, cuerpo y medio, babum segundo, castelano en el tercero. En el cuarto lugar va corriendo en Manuel, después como debe ser entran en los últimos 650, Micromax el comando babum. Castelano lo viene a retar cuarto, está avanzando Fusión allí con en Manuel. Y después como debe ser estamos en la recta corta dentro Castelano. Castelano va a la punta contra Micromax, babum en el cuarto lugar. Está en Manuel como debe ser afuera, Fusión en los últimos 250, Castelano en el comando. Segundo está babum tercero, Micromax, Castelano galopando la carrera. En esta última Castelano el victorioso, babum segundo, después llega Micromax. Más atrás están llegando Fusión allí con en Manuel y afuera como debe ser. ¡Gracias!